¿Por qué viniste sola a un crucero y tu novia? Me dejaron plantada en el altar. Y mi papá, quien no he visto desde que tengo cinco años, apareció en mi boda sin avisar. Después nos emborrachamos y lo arrastré a este crucero que sería mi luna de miel. ¡Oh, qué jodido! Y no quería terminar sola. El miedo a la soledad es un sentimiento muy fuerte. ¿Qué haces aquí, después de tanto tiempo? ¿Por qué ahora? ¡Gracias!